Otra vez el balón para Minda, Minda se aproxima sigilosamente a la mitad del terreno, va libre sobre la izquierda Quiñones, siempre Minda con el balón, Minda para Checa, Checa la juega para el capitán, segundo Castillo, llega primero, Castillo, segundo Castillo, rumbo a la mitad del terreno, largo envío sobre la extrema izquierda, pica habilitado, atención Mina, la tiene, el centro, segundo palo, el remate, gol de Ecuador, gol Quiñones, gol de Ecuador, como si fuera poco la lluvia, un balde de agua helada, entró por el medio, Michael Saxon Quiñones, para bailar de alegría y saltar en una pata en Mar del Plata, Ecuador le gana 1 a 0 a Argentina, 27 minutos de la primera etapa, casi que no había llegado hasta aquí Ecuador, llegó y lastimó, ganó el fondo nazareno, mandó el centro, el marcador de punta por la izquierda, como si fuera un delantero más, para la entrada de Quiñones que definió, voló y no llegó Carrizo, pierde Argentina 1 a 0 con Ecuador Y como puede golpear en su cabeza el flaco Fernández, Rojas en centro, tapó el arquero, gol, argentino, Jacob, gol, argentino, gol nuestro, gol, argentino, Claudio Jacob, llegó el tiro libre desde la izquierda, el centro, cabeceo Maidana, tapó el arquero Elizaga, el rebote lo tomó Jacob, definió Jacob, Argentina empata con Ecuador en Mar del Plata, primero el cabezazo de Maidana, tapó Elizaga, el rebote lo consiguió Jacob, casi debajo del arco, para empatar el partido en 32 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Ecuador 1, aunque llueva, bueno, bailemos bajo la lluvia. El Pochi Chávez atraviesa la mitad del terreno, desprendió el balón para Valeri, Valeri acompañado por Chávez, por afuera pica Moche, el balón hacia el medio para Enzo Pérez, da el paso al frente, Marca, Giovanni, Nazareno, Nazareno, suelta sobre la mitad del terreno para Salas, muy atrás Salas, Salas para Quiñones, falta de Pablo Moche, no cobrada por el árbitro, se la robó Moche, Moche abrió para Enzo Pérez, jugada para Moche, jugada para Moche, la tiene que jugar para Moche, engauchado Enzo Pérez en la puerta de área, suelta al área, ahí está, Auche le pegó, gol, gol, argentino, gol nuestro, gol, 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 argentino, el demonio, Gabriel Auche, una linda jugada, tocaron y tocaron, la manejó Enzo Pérez, se le abrió, se le mostró Pablo Moche, él prefirió mandarla al medio, como 7 lo tenía Moche, la tiró al área encortada Enzo Pérez, para Auche que la picó por sobre la salida de Marcelo Elizaga, lo da vuelta a Argentina, lo perdía 1 a 0, lo gana 2 a 1 en Mar del Plata frente a Ecuador, ahora primero 35 minutos del primer tiempo, baja el grito de las tribunas del José María Minela, grito que lo arropa, lo envuelve, grito que lo acaricia a Gabriel Auche, casi como si fuera un arrullo, no te duermas mi niño, no te duermas mi sol, seguí haciendo goles, pedazo de goleador Ahí va Castillo, segundo Castillo, segundo Castillo, le comete falta a Moche, claro, no sé qué dirá Fernando, a ver, ahí va el penal y después lo analizamos, lo cierto que Ecuador tiene la chance del empate Penal para Ecuador, 2 a 1, gana Argentina, momento de gran expectativa Da la orden, el árbitro Silvera, el remate, gol Castillo de penal, gol de Ecuador, segundo Castillo, el primero que dijo yo le pego Le pegó muy bien, suave contra el palo izquierdo, arrastró, el arquero Carrizo fue al otro lado Y Castillo, después de una falta dudosa que marcó el árbitro uruguayo Roberto Silvera, de penal, empata para Ecuador Igual ahora con Argentina, 2 a 2, en 23 minutos del segundo tiempo